El día de hoy vamos a abrir la mercancía que nos llegó, nos llegaron aproximadamente 20 pallets de Walmart de liquidación y estos son los que tenemos aquí afuera, pero vamos a empezar a abrir esta de aquí, así es que ¡vámonos! Para los que no saben, les comento que nosotros empezamos hace dos años comprando una tarima, la vendíamos, comprábamos dos tarimas, las vendíamos cuatro y así nos fuimos hasta comprar cargas completas de mercancía de liquidación y esto es un poquito de lo que vendemos aquí, nos fuimos por los muebles que son lo que se vende muy bien y pues nosotros tenemos la bodega en Alamo, Texas, esto es un poquito de lo que se arma aquí y todo lo que vendemos, los futones y todo esto se va muy rápido, los sofá camas les gusta mucho a la gente y lo que es de jardín también, aquí estábamos armando, todo lo que nos llegó lo armamos primero lo más grande y después lo más complicado de armar. Este es otro de los que nos salió, bien bonito y se van bien rápido, sillas para una mesita chiquita. Salieron muchas sillas de estas de aluminio, ese no salió, ya lo teníamos este en otro camión. Este es el que acabamos de armar ahorita, la sala de jardín esta, ahí está el otro sillón, ya se está armando y pues bastantes cosas muy buenas, la verdad todo lo que llegó en ese camión se ve en las cajas muy buenas y se ve selladito, nuevecito y vamos a seguir armando. Todo esto son camas queen y full, selladitas en su caja, mira, queen, queen, por ahí vi full, literas y vamos a estar armando muchas cosas más. Esta es la salita ya armada y de esas nos llegaron como tres, tres y todo lo de jardín, la verdad me gusta que nos llegue bastante de jardín porque eso de jardín se va rapidísimo, la gente nos los arrebata de las manos, pero vamos a seguir viendo que armamos. Aquí hay otro silloncito, vamos a ver si es del mismo color, vamos a armarlo y esperamos que sea igual. No era el mismo, pero este está bien hermoso también de piel y recuerden que este es sofá cama, se van muy bien los sofás cama y nos llegaron bastantitos, así es que si les interesa, pues pueden mandarnos mensaje ahí al descuento WH, búsquenos en Facebook y también ahí les voy a poner la dirección. Y seguimos armando, aquí hay más reclinables y muchas cosas más, la verdad nos tocó un camión muy bueno, la mercancía está excelente de lujo y pues les recuerdo que aquí en el descuento warehouse lo tenemos al mejor precio que jamás hayas imaginado, el mejor precio de todo Texas, así es que véngase corriendo para que vean la mercancía, para que cambien todo lo que quieran cambiar su casa, de la recámara, de la sala, TV Stanks y muchas cosas más, ya ando bien cansado, pero aquí andamos, así es que ya lo saben, el descuento warehouse en Alamo, Texas, 9-14 West Frontage Road y pues abrimos todos los días, de lunes a viernes de 11 a 7 y los sábados de 11 a 3, vamos a seguirle dando. Sigue saliendo más reclinables, mira, ahí está este. Y pues nuevecito, nuevecito y de paquete, de paquete, ahí tenemos los brazos, así es que ya lo saben, vénganse y aprovechen los mejores precios del valle.